Así va la reincorporación, un informativo de la Agencia Prensa Rural. Titulares, se adelantó el debate desafíos en salud en el proceso de reincorporación en la Universidad Nacional de Colombia. D'Aveiva, Antioquia, escenario de reconciliación y construcción de paz. Francia aprueba recursos para apoyar proyectos de reincorporación de las FARC. El pasado 28 de septiembre en la Universidad Nacional, se analizaron los retos que en materia de salud enfrenta el colectivo de guerrilleros de las FARC, así como las comunidades de las regiones más afectadas por el conflicto. Pastor Alape, del componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación, señaló que el Estado debe reincorporarse a esas regiones donde ha estado ausente y señaló las falencias del actual modelo de salud, en particular por estar concebido con ánimo de lucro y no como un derecho fundamental. En términos económicos, implica que si podemos garantizar la existencia de salud, pues eso nos va a ahorrar costos inmensos, todos los costos que generan la asistencia de una persona y su, diríamos, exclusión en ese momento de actividades laborales. En el debate también se realizaron intervenciones de invitados del Gobierno Nacional, Naciones Unidas y de la comunidad académica, que expusieron las problemáticas que en salud enfrentan actualmente los espacios territoriales de reincorporación. El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Jacobo Arango, en la vereda Llanogrande de Dabeiba, Antioquia, se ha convertido en el epicentro de reconciliación y paz territorial. Allí se celebró, el 21 de septiembre pasado, el Día Internacional de la Paz, impulsado por Naciones Unidas, con el apoyo del sector privado, entidades estatales y la comunidad en proceso de reincorporación. La verdad es que este momento de paz y reconciliación es histórico. En Llanogrande se han realizado varias iniciativas de reconciliación y de paz, que han vinculado a víctimas, excombatientes, comunidades agrarias y funcionarios del Estado en torno a la causa de la paz. El Gobierno de Francia aprobó recursos por 116 mil euros para apoyar proyectos productivos para la reincorporación de las FARC. Este monto será administrado por Naciones Unidas, para ser usado en emprendimientos productivos que vienen implementando en los espacios territoriales por parte de las comunidades en proceso de reincorporación. Actualmente hay unos 4.000 combatientes de las FARC en espacios y asentamientos como parte del Acuerdo de Paz. Este gesto de Francia representa un nuevo respaldo de la comunidad internacional al Acuerdo de Paz. Así va la reincorporación, un informativo de la Agencia Prensa Rural.